Muy buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Good evening and God bless each and every one of you. I want to thank the Lord once again for this wonderful privilege that I have to share the word with you guys tonight. Quiero dar gracias al Señor una vez más, verdad, por este hermoso privilegio que tengo de compartir su palabra con cada uno de ustedes en esta noche. Estoy batallando un poco para subir el video anterior, pero con la ayuda del Señor lo vamos a subir enseguida que podamos. Amén. I am having a little trouble uploading the video from yesterday, but as soon as it is possible, it will be uploaded. Praise God. En esta tarde tuvimos nuestro culto evangélico un poco temprano, dado al tiempo que estamos esperando en estos días. Un tiempo muy frío, verdad, pero la gloria y la honra para el Señor fue un culto hermoso. Espero que algunos de ustedes lo hayan visto. Amén. We had a wonderful service this afternoon. We started our service a little bit earlier than normal because of the weather that we're expecting here. Some really cold nights, just trying to be safe, you know, and still praise and worship our Lord. Solo estamos tratando de estar con bien, verdad, pero de todas maneras darle la gloria y la honra al Señor. Amén. En esta tarde vamos a estar leyendo la palabra del Señor en San Lucas capítulo 13. Si me gustan acompañar con la mirada. Voy a leer dos versos, el 18 y el 19. Amén. Se titula la parábola de la semilla de mostaza. Amén. A muchos tenemos conocimiento de esta semilla. Se supone que es una semilla bien pequeñita. Y que la palabra nos dice, verdad, que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza. O sea, que aunque nuestra fe fuera así de pequeñita como la semilla de mostaza, eso sería suficiente. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Preguntó el Señor Jesucristo. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Gloria a Dios. We're going to be reading Luke 13, verses 18 and 19. It is under the parables of the mustard seed and the yeast. But we're going to focus on the parable of the mustard seed. Amen. And I don't know if many of you know, but the mustard seed is supposed to be a very tiny little seed. And the word of God tells us that if only we had faith as small as a mustard seed, that's all we would need. Just a tiny little bit of faith. And that would be a whole lot for us to be able to persevere. Amen. We're going to read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then Jesus asked, what is the kingdom of God like? What shall I compare it to? Jesus Christ asked, it is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree and the birds of the air perched in its branches. Praise God. Basically saying that this little bitty seed gives great fruit. Dando a entender aquí la palabra. Y que una semilla pequeñita de mostaza dio gran fruto. Gloria a Dios. Voy a leer lo que dice aquí el devocional. Primeramente lo voy a leer en inglés. Amen. It says, nothing starts out full grown. This is what our devotional says tonight. Amen. People, organizations, ministries, relationships, each thing has a starting point from which it grows. God's kingdom on earth started small as a mustard seed, but has grown fantastically and is continuing to grow. Voy a traducir este primer párrafo. Dice, nada empieza, verdad, ya crecido, verdad, por decirlo así, ya creado. Amén. Las personas, las organizaciones, los ministerios, las relaciones. Cada cosa tiene un punto de empiezo de donde él empieza a crecer. El reino de Dios en la tierra empezó así de pequeñita como una semilla de mostaza. Pero ha crecido fantásticamente y continúa creciendo. Gloria a Dios. You have a part in making that growth happen. It's pretty cool to be a part of something so amazing. So at times when you feel alone, remember that you're a part of a big kingdom. It's a family. Tú tienes parte en hacer que este crecimiento suceda. Es, padre, verdad, ser parte de algo tan asombroso. So cuando tú te sientas solo, recuerda que tú eres parte de un gran reino. Es una familia. Amén. No tengo mucho que expresar en esto, verdad. Simplemente que somos bendecidos, verdad, privilegiados de poder, verdad, ser parte del reino del Señor. Algo, verdad, que muchos se matan tratando quizás de entender cuando está tan simple como aceptar al Señor Jesucristo con un poquito de fe, verdad, y con muchas fuerzas y mucho valor para someternos al Señor. Es hermoso saber que yo no soy la única que cree en el Señor, sino que tengo hermanos y hermanas en todo el mundo que también son creyentes, que también forman parte del reino de Dios, que no soy huérfana, verdad. El Señor Jesucristo, cuando él partió, verdad, él dijo que no nos dejaría huérfanos, que dejaría su espíritu. Y gracias al Señor, verdad, por ese espíritu santo que habita aquí en la tierra con cada uno de nosotros que cree en el Señor. El espíritu está ahí, verdad, el espíritu está en cada uno de nosotros, aún en el pecador, verdad. Desafortunadamente, muchos no le ponen atención, pero de que está ahí está, verdad. Ahí está el espíritu santo porque el espíritu santo está dispuesto, verdad. Pero es la carne débil que no nos permite, amén. Entonces, gloria a Dios que no somos huérfanos, que somos parte del reino de Dios y que con cada cosa que nosotros hagamos para crecer el reino de Dios, gloria a Dios, verdad. Va a dar fruto aún más y más y más y más. Amén. Cada uno de nosotros podemos, verdad, crecer más el reino del Señor simplemente compartiendo el evangelio con todos, compartiendo la palabra del Señor con todos. Amén. Decía, dice la palabra en Salmos, verdad, que yo me gozaba con aquellos que decían a la casa del Señor iremos. Gloria a Dios, que gozo es ese, verdad, estar congregados con otros hermanos y hermanas, con hombres y mujeres que son, verdad, personas de fe, personas que se gozan alabando al Señor, predicando la palabra del Señor, verdad. Es hermoso poder participar en la familia del Señor, ser un instrumento útil en la obra del Señor, amén. Y si usted no es parte de este reino, yo le invito en esta noche a que se convierta a la familia de Cristo, amén. Es hermoso poder participar en la familia de Cristo, amén. Es hermoso poder participar en la familia de Cristo, amén. Es una increíble, no es unaікaba que venía al Señor, amén. all over the world people who believe in our Lord Jesus Christ in God the Father and the word of God tells me that I am not an orphan for when the Lord Jesus Christ parted from this earth he said he would not leave us orphaned that he will send his Holy Spirit and the Holy Spirit is here with us on this earth with each and every one of us even with the sinner the only difference is that they have not yet recognizing do not give the Holy Spirit the credit that it deserves they are in the flesh because the word of God says that the spirit is willing but the flesh is weak amen but glory to God for all of us that know that there is the Holy Spirit in us amen that we form part of the body of Christ it is an amazing and awesome feeling to be able to share the word of God that is how we will grow the kingdom of heaven each and every one of us by sharing the gospel by sharing the good news with everybody by sharing that the Lord Jesus Christ is our our king he is coming back and it is just an amazing an amazing amazing wonderful thing to be a part of this family to be a part of the kingdom of God here on earth it is an amazing thing to know that we are all special tools in the kingdom of God amen and if you are not a part of this kingdom I encourage you and I invite you to commit to the Lord commit to the Lord give your life to Christ I guarantee you it is the best feeling in the whole world to be a part of the kingdom of God amen uh there was a psalm I don't know exactly how it goes in the English version but it says you know that I rejoice with those who told me that we were going to the house of the Lord it is an amazing it's a wonderful thing to be able to congregate with fellow believers and share the word and praise the Lord and worship the Lord it is awesome it is awesome I mean I cannot tell you how amazing I mean I there's not enough words to express how amazing that is and I hope that you will join us one day and I hope that if you don't join us that you join the body of Christ wherever you are in wherever part of the world you are in whatever state of the United States you're in whatever country that you're in that you may join the body of Christ the kingdom of God sería hermoso verdad que usted verdad se uniera al reino del Señor a la familia de Cristo amén que donde quiera que usted se encuentre en cualquier parte de este mundo o en cualquier estado de aquí de los Estados Unidos o en cualquier otro país que usted también sea parte del cuerpo de Cristo que usted también sea parte del reino de Dios le garantizo que es el mejor sentir amén gloria a Dios con eso termino hermanos pasen unas una feliz noche verdad calientitos en sus hogares para todos aquellos que están experimentando este frío verdad este que puedan estar calientitos en sus hogares en sus camitas a no dejando de orar por aquellos verdad que no tienen donde verdad acostarse en esta noche o no tienen en donde dormir calientitos verdad démosle la gloria y la honra al Señor verdad que así como guarda de las aves guarda también de nosotros y de toda la humanidad amén en esta noche Dios les bendiga los amo en el amor de Cristo brothers and sisters in Christ you know that's all I have to say for you guys tonight I pray that you have a blessed and warm night for those who are experiences experiencing this cold weather may you keep in prayer those who are not able to lay their heads on a warm bed on a warm pillow that are not able to uh be in a warm home or or room um keep them in your prayers that the Lord just like he watches over the birds that he watches over us and those who do not have a place amen uh be blessed you know and and I love you in Jesus name amen amen amen